Ya contamos con la presencia del señor Viceministro de Transporte, Oscar Estar. ¿Cómo está, señor Viceministro? Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Estabas en una reunión con transportistas, entonces nos gustaría saber cuáles fueron estos puntos que se abordaron, si llegaron a alguna conclusión. Bueno, yo en estos primeros días me puse como meta a hablar con todos los involucrados. Primero hablé con los usuarios, básicamente con los técnicos de Opama, que son los chicos que no permitieron ver la situación esta que se estaba generando después de que un usuario del transporte público grabara las validaciones que estaba haciendo un chofer sospechosa. Y creemos que es fundamental el apoyo de los usuarios o la intervención. No sé si el apoyo, porque no en todos los casos nos van a apoyar, en muchos casos nos van a cuestionar, pero es fundamental la participación de los usuarios del transporte público, que son los beneficiarios finales y el fin de todo el transporte público y de la inversión que hace el Estado en transporte público. Entonces, primero me reuní con ellos, que creo que tuvimos una muy buena reunión. Básicamente el mensaje que yo traté de darles es que nosotros estamos para apoyar todo lo que ellos están haciendo, que agradecemos el esfuerzo porque nos comentaron que son como 30 especialistas, analistas de datos, científicos de datos, informáticos, que hicieron un muy buen trabajo y que yo creo que pueden seguir haciendo y que nos pueden seguir dando datos. Entonces, les respondimos todas sus consultas que ellos tenían con respecto a los datos que ya se les había pasado. ¿Serían representantes del sector de transportistas, de las empresas? No, de los usuarios. Ah, de los usuarios. De los usuarios del transporte público. En este caso estoy hablando específicamente de Opama, ¿verdad? De la asociación que fue la que detectó. Ah, claro, claro. Que hizo la investigación. En la reunión que estuvieron ahora es con transportistas. Sí, pero te estoy... Para poner en contexto, en la semana traté de reunirme con todos los relacionados al sector. Primero los usuarios, que son básicamente los beneficiarios finales y ahí tuve la oportunidad de reunirme con el equipo de Opama, ¿verdad? Que tuvimos una muy buena reunión. Básicamente lo que traté de transmitirles a ellos es que vamos a darle todos los datos que ellos necesiten, responderles a todas las consultas y que también contamos con la información que ellos puedan ir obteniendo para que nos sirva de insumo para mejorar el transporte público. Eso mismo estuvo destacando el señor Mauricio Maluf, que está también en el grupo de Opama. Estuvimos en conversación con él antes de que llegue. Él también destacaba la apertura, pero obviamente ellos están muy expectantes a qué se puede hacer. Así es, ¿verdad, Natalia? Entonces... Claro, claro. También nuestra consulta, viceministro. El viceministro anterior había contado que la sobredemanda de pasajeros... También se ve que hay una flota de buses que no están operando, que se encuentran en los talleres por problemas técnicos. Quisieramos saber actualmente cuántos buses están operando y cuántos buses deben operar para abarcar esa sobredemanda, viceministro. Un ratito voy a terminar la pregunta anterior, ¿verdad? Para completar, porque de alguna manera no respondí tu pregunta, ¿verdad? Y entonces volvimos con los usuarios primero y después con los transportistas, con los tres gremios de transportistas. Ayer con dos y hoy con el último gremio. Entonces terminamos esta conversación para escuchar la versión también de todo ello. Primero los usuarios de transporte público, que son los jóvenes de estos chicos de Opama, y los transportistas, que son los tres gremios de transportistas. Ahora sí, yendo a tu pregunta, nosotros podemos ver el sistema... El sistema de monitoreo del billetaje electrónico nos permite ver casi que a minuto a minuto cuántos buses están funcionando, ¿verdad? Entonces, en todos estos días, el día lunes, por ejemplo, tuvimos 1.527 buses funcionando, que fue el récord, ¿verdad? Y en el momento de más demanda hubo 1.333, ¿verdad? O sea, lo que se vio es un pequeño aumento de la cantidad de buses con respecto a la semana anterior, donde efectivamente nosotros comprobamos que hubo regulada, digamos. O sea, nosotros... Me dicen algunos técnicos, no sabemos cómo está definida la regulada, si es 15% o menos, 10%. Lo que sabemos es que en algunos corredores y en algunos horarios disminuyó la oferta del servicio, ¿verdad? Si entendemos por eso... Regulada por eso, que yo entiendo, ¿verdad? Hubo regulada. Entonces, estamos viendo todos los días los buses, pero son... Esos no representan todos los buses que deberían estar en el sistema. En esta reunión que tuvieron con los transportistas, ¿hablaron de esto? ¿Ellos reconocieron que hubo una especie de reguladas? ¿O qué fue lo que ellos les manifestaron? La reunión de hoy fue con Ucetrama, justamente el gremio que hizo la conferencia de prensa y que dijo que tenían muchos buses en los talleres. Y eso mismo fue lo que ellos manifestaron, ¿verdad? Básicamente ellos dijeron que por la situación económica complicada en la que están, porque no se les está excusa, porque hay atraso en el pago de los subsidios, tienen muchos buses en los talleres, ¿verdad? Esa en realidad no es una excusa para los prestadores de servicios. O sea, este es un servicio público esencial, ¿verdad? Es un derecho del ciudadano. No es como cualquier servicio, ¿verdad? Que te pueden decir, no, vos no pagás, yo no te doy eso. En este caso no se puede hacer eso. Claro, estábamos mencionando justamente que es como el agua y la luz que tenés que tener todos los días. Así mismo, acepté un derecho del ciudadano, una responsabilidad del Estado que este servicio se provea y se provea correctamente y en las condiciones que están estipuladas, en los pliegos, en las resoluciones, en los contratos que tienen las empresas prestadoras de servicios con el Estado, ¿verdad? Totalmente. Y eso no está pasando. O sea, hay una realidad de que por diferentes motivos, algunos tal vez válidos, otros no, las empresas no tienen en funcionamiento todos los buses que tienen que tener, ¿verdad? Y estamos haciendo todavía los análisis y vamos, hoy me reuní con el señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y él me decía, bueno, vamos a tomar unas dos semanas para mirar bien qué es lo que hay y te pido que en dos semanas me traigas una especie de diagnóstico y de posibles soluciones a los problemas y cuáles son las oportunidades que tenemos para aprovechar. Y en eso yo de hecho ya estoy trabajando, de hecho me había puesto más o menos fin de mes como plazo para tener un diagnóstico que me permita a mí saber, me permita transmitirle al ministro y al ministro al presidente y transmitirle también a la sociedad en general, ¿verdad? Entonces ellos no pueden poner esa excusa porque es una responsabilidad de ellos, pero además es importante decir que no es tan así como ellos están diciendo, ¿verdad? O sea, yo, yo, es cierto que hay un atraso, es verdad, es cierto que tenemos que hacer el esfuerzo una vez que estemos seguros que lo que se pagó era lo correcto y lo que vamos a pagarse es lo correcto porque yo no voy a pagar un solo guaraní de lo que tenga duda que haya que pagar. Eso también les dejé claro a ellos. Y a partir de ahí hacer una especie de plan de, también en conversaciones con Hacienda, de cómo se puede pagar. Pero eso, como digo, no es una excusa. Además, estamos hablando de 6 millones de dólares, ¿verdad? Y en este año nosotros pagamos, el viceministerio pagó 72 mil millones de guaraníes, 10 millones de dólares, justo al tipo de cambio sería 10 millones de dólares. Y este año pagó ya el parcial de enero, febrero y marzo. ¿Y por qué digo parcial? Porque el subsidio se paga de la siguiente manera. Se hace un adelanto parcial del 50% del mes y después se hacen todos los estudios en base a las validaciones, a las apreciaciones del Ministerio de Hacienda, de ellos mismos, porque ellos participan también en el comité de tarifa y se saca el número real, ¿verdad? Entonces, digamos que se hicieron 100 viajes el año pasado por una empresa, yo le pago la mitad. La mitad realmente le pago en base al promedio de los últimos 3 meses, ¿verdad? Que se utiliza en los últimos 3 meses que se tienen datos para estimar cuánto podría ser más o menos la mitad. Y la otra parte, que no es siempre la mitad, a veces es menos, eso me decían ellos hoy, sobre todo porque está subiendo mucho el pasaje, y la otra parte se paga cuando tenemos el número exacto. Entonces, hay 100 y cuánto más se hizo, 48, en total se paga los 98 al final de los pagos. Y nosotros hicimos todos los pagos parciales de enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y se me hizo otra consulta. ¿Se debería modificar el horario de salida de buses para mitigar estas reguladas? Sí, es lo que se está tratando de hacer de alguna manera con algunas resoluciones que sacaron inclusive antes de que yo asuma, ¿verdad? Ellas tenían antes una obligación de sacar un bus como máximo cada 15 minutos, ¿verdad? Y ahora se les puso algunas reglas un poco más estrictas para que haya un horario determinado que ellos tengan que cumplir, ¿verdad? Mucha gente me dijo que ellos no están conformes, están pidiendo la reconsideración de esta medida, pero en todas las reuniones que estuve con ellos, este tema por lo menos por ahora no mencionaron, ¿verdad? Pero hay que ser sinceros también sobre la situación. Y que yo no tengo la varita mágica ni puedo hacer un milagro, ¿verdad? Tengo el mismo apellido que Iron Man, pero no soy Iron Man. Entonces, va a haber que tomarnos un tiempo para hacer las reformas estructurales, ¿verdad? O sea, vamos a tener que básicamente pensar en cuál es el camino que queremos recorrer, porque el sistema tiene problemas estructurales graves. Esa es la realidad, ¿verdad? Y uno, si se fija, esos son de los más variados los problemas que tienen. Por un lado, tenemos itinerarios que son muy parecidos a los que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Y la ciudad hace 50 años era otra. Claro, creció. Hace mucho, ustedes ni nacieron siquiera hace 50 años. Yo tenía 6 años hace 50 años, pero me acuerdo cómo funcionaba el centro. O sea, yo venía con mi mamá a comprar el uniforme del colegio al centro. Venía a comprar cualquier cosa que necesitaba. El centro era el centro comercial realmente de la ciudad. Entonces, había un tráfico. Estoy dando esto como un ejemplo nomás, ¿verdad? O sea, la ciudad cambió y los itinerarios no. Entonces, es insostenible que el sistema, inclusive con la misma cantidad de buses y la misma cantidad de empresas que no son, porque eso también disminuyó mucho, tengamos un buen servicio. O sea, el sistema requiere una reforma estructural que va a llevar tiempo, pero que hay que empezar. Entonces, yo creo que como tarea mía, yo tengo para empezar una tarea de pensar. Tenemos que pensar cuál es el sistema que queremos. Esto va a funcionar a través de troncales y alimentadores, ¿no? Como funciona ahora. Y esto va a funcionar con estos itinerarios. Y esos van a ser licitados en un periodo de X número de años, ¿verdad? A la medida que van venciendo las concesiones que tenemos, los permisos que tenemos. O negociar con los permisionarios y vamos a adelantar esto y vamos a tener todo un mejor sistema y todo vamos a ganar, porque esa es la realidad. Y otra cuestión estructural que tenemos que, en la que tenemos que pensar es, tenemos que priorizar los buses. O sea, la mejor forma de transportarse en la ciudad es en el transporte público. O sea, al Estado y a la sociedad es lo que menos le cuesta por pasajero. Si todos nos transportásemos por transporte público, sería mucho menos la inversión que haya que hacer en transporte de la que está haciendo ahora el Estado. Y hay muchos estudios sobre eso. Yo había leído hace años ya y ahora estoy releyendo, donde se hicieron cálculos de cuánto le cuesta al Estado adicionalmente por cada dólar que invierte un pasajero de su auto particular. Le cuesta mucho más, ¿verdad? Porque tiene que darle calles, tiene que darle avenidas, autopistas, puentes. Tiene que darle estacionamiento, en el caso de Paraguay, gratis. O sea, un funcionario público o un empleado privado viene con su auto, usa espacio, solo viene. Usa espacio en la calle, usa el semáforo, usa el puente, usa el viaducto. Llega al centro de la ciudad, estaciona su auto ocho, nueve horas, gratis. Entonces el Estado le da todas las calles, todas las avenidas, le da el espacio de estacionamiento gratis. ¿Eso qué es lo que hace? Que estemos poniendo mucha más plata en el usuario particular que en el usuario del transporte público. Y eso está mal, porque eso hace que gastemos más como Estado, como sociedad, en transporte público del que tendríamos que gastar. Entonces tenemos que priorizar el transporte público y para eso tenemos que darle más espacios en las calles. Volviendo un poquito del tema del subsidio, ¿verdad? Sí. ¿Usted considera que este monto que se está abonando hoy en día con respecto a la tarifa técnica, recordemos que incluso estuviste también trabajando en el Consejo Asesor para la implementación de la tarifa técnica del transporte público. Entonces, ¿este monto realmente para hoy, para la actualidad, es, digamos, elevado o es insuficiente, teniendo en cuenta lo que manifiestan los transportistas también? Pero, ¿qué dice el viceministerio con respecto a esto? No, creo que la tarifa técnica es una herramienta súper poderosa. Realmente, yo trabajé desde el inicio en el proceso, después se continuó trabajando porque yo me fui al Ministerio de Educación y Ciencia, pero yo fui uno de los defensores más importantes de la tarifa técnica porque todos tenemos que saber efectivamente cuánto es lo que cuesta moverse en el transporte público. Y acá hay una participación muy importante de Hacienda que tiene más capacidad de análisis económico y financiero que nosotros tenemos porque tienen muchos técnicos y ellos mismos trabajaron en ese momento en la implementación y ellos mismos trabajan todos los meses en la evaluación de la tarifa técnica que es mensual, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una herramienta muy buena, fue un paso súper importante y a lo que pasó acá y también hay que ser consciente de eso, cuando se inició la implementación de la tarifa técnica, no tengo el número exacto, pero el subsidio era 20% del pasaje, ¿verdad? Claro. Hoy es casi 50%, ahora en algunos casos 48, 47, dependiendo del servicio convencional está más subsidiado que el diferencial, ¿verdad? Desde que se inició hasta hoy en día, ¿en cuántos años más o menos se fue aumentando este porcentaje? Desde el 2021, ¿verdad? En dos años, ¿verdad? En dos años aumentó. ¿Por qué aumentó el porcentaje? Porque no subió el pasaje, ¿verdad? O sea, en dos años todo subió, ¿verdad? La inflación interanual llegó a ser 11%, y la inflación de los dos años es más del 15%, en algunos casos llegó al 30%, la inflación de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, no sé, el precio del combustible se duplicó, ¿verdad? Claro. Sin embargo, el precio del pasaje no subió. Entonces, para el viceministerio es... La medida que no suba el precio del pasaje, aumenta el subsidio. Entonces, ¿actualmente corresponde este porcentaje o...? Sí, este es un análisis muy riguroso que se hace todos los meses con el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Transporte, la Secretaría de Planificación, los transportistas, ¿verdad? Todos los meses se hace este análisis, y realmente eso permite que realmente refleje la realidad de ese mes con bastante certeza. Entonces, ese es, yo creo, confío yo en ese trabajo, el valor del subsidio que corresponde ahora, y el valor del pasaje, por lo tanto, del subsidio. Ahora no va a estar la problemática que la gente cuestiona mucho, que en los últimos años, justamente desde hace tres años, está aumentando este porcentaje del subsidio, pero no se refleja en el servicio que el ciudadano está recibiendo hoy en día. O sea, no hay una mejora en estos últimos tres años. Por más de que el pasaje no haya subido, igual el usuario está pagando también, digamos, el otro monto de su bolsillo, no hay mejoras, todas las problemáticas que ya habíamos mencionado. No, totalmente de acuerdo. O sea, realmente el monto del pasaje sigue siendo el mismo. O sea, ellos reciben para cubrir sus costos de la misma manera que hace, y lo que incidió acá principalmente fue el combustible, ¿verdad? O sea, cuando el combustible representa más o menos el 50% del costo del pasaje. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, es lo que nos pasa todo, ¿verdad? Si uno tiene una moto, un auto, en términos corrientes, es lo que gasta en combustible, ¿verdad? En el caso del transporte está un poco más diversificado, hay otros valores también importantes, pero el combustible determina básicamente el costo del transporte, ¿verdad? Y después están las cubiertas, muchos rubros también importados que tienen incidencia del dólar, que todos sabemos también cómo se comportó el dólar en estos últimos dos años, ¿verdad? O sea, pero yo estoy de acuerdo que ese precio tiene que estar reflejado en un servicio de cierta calidad, ¿verdad? O sea, vos pagas por un bus con aire y tenés que recibir el bus con aire, ¿verdad? Como pasa con cualquier artículo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está viendo. Y yo estoy de acuerdo con la ciudadanía en general, ¿verdad? O sea, el transporte público está colapsado y tenemos que tomar medidas urgentes que tengan algún resultado a corto plazo y también al mismo tiempo pensar en el largo plazo, en el mediano plazo de las soluciones que tenemos que buscar ya estructurales, ¿verdad? Y para eso creo que estamos en un momento excelente, ¿verdad? O sea, en, no sé, 20 días faltan para las elecciones, menos ya, un poco más de 15 días. Y vamos a tener un nuevo presidente electo en un mes más. Los equipos de transición van a estar trabajando en nuestras instituciones seguramente. Y este es un buen momento para tener una mirada entre todos, ¿verdad? O sea, una propuesta que voy a hacer, ya les comenté a los gremios de transportistas y voy a hacer también a los usuarios, ¿verdad? A la gente de Opama, de hacer una mesa técnica entre todos, ¿verdad? O sea, vamos a ver si están todos dispuestos a sentarnos en una mesa y trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar la versión del usuario que es fundamental. El papel del viceministerio de transporte es defender los intereses del usuario, ¿verdad? O sea, el papel del Estado es garantizar que se preste un servicio en las mejores condiciones posibles y eso es un beneficio para el usuario. Y eso vamos a tratar de hacer, ¿verdad? Y por otro lado, está toda la forma de ver el sistema de los transportistas. Entonces, queremos sentarla en una mesa técnica, analizar todos los aspectos y tener para cuando asuma el nuevo presidente de la República, inclusive ya con la intervención probablemente de los equipos de transición, una política que nos dé una visión hacia donde queremos caminar. ¿Para cuándo más o menos sería la convocatoria? La semana que viene quiero hacer la convocatoria. Espero que todos estén dispuestos y todos acepten. Creo que sí, ¿verdad? Por lo menos todos demostraron la mejor buena voluntad cuando me senté con ellos. Entonces, a partir de la semana, bueno, sí, hoy es viernes, lo antes posible. No hay tiempo que perder también, ¿verdad? Esa es una realidad porque además de estas medidas, pensando en el mediano y largo plazo, hay algunas medidas que se pueden tomar seguramente en el cortísimo plazo, ¿verdad? Medidas que tienen que ver con el control. El sistema de monitoreo es una herramienta súper potente para mejorar el control y yo creo que no se está utilizando en todo su potencial. O sea, de alguna manera, siempre el argumento de los viceministros de transporte anterior era no tenemos fiscalizadores, con 12 fiscalizadores, ¿qué podemos hacer? O con 10 fiscalizadores. Nosotros, yo hablé hoy con el ministro de Obras Públicas también y le dije que quería aumentar. Él me dijo realmente que ya se estaba viendo la manera de proveer más funcionarios que se han capacitado, evaluar también su honestidad, su comportamiento en el sector público para duplicar por lo menos la cantidad de fiscalizadores. Pero no está ahí el tema. O sea, mucho podemos ver en el centro de monitoreo sin sacar ni un fiscalizador a la calle. Viceministro, ¿usted considera que el pago de subsidio debe ser destinado a los usuarios a través de la tarjeta de billetaje electrónico? El pago de subsidio realmente es para el usuario, ¿verdad? Esta es una discusión que tuvimos en el año 2021, recuerdo, ¿verdad? Pero cuando el usuario valida su tarjeta, cuando pasa por el validador, en ese momento se genera la autorización del usuario para que el Estado le pague la mitad de su pasaje, más o menos ahora, a la transportista. O sea, realmente el usuario tiene en su mano el poder de definir cuándo se le va a pagar y cuánto, ¿verdad? Esa es la realidad. Lo que yo creo que tal vez se pueda establecer algún mecanismo que tenga que ver, por ejemplo, con hacer que en el extracto, eso se había hablado en aquel momento, en el extracto del usuario que uno puede ver su extracto, cuál es su situación, su saldo. Se ve a eso, ¿verdad? Yo pago 2.300, el Estado me paga 2.200. Cada vez que haga el pago. Entonces va a ser bastante transparente y los usuarios van a terminar de entender también que él es el que está generando la orden de pago. O sea, el usuario que genera, páguenle con su validación a la empresa de transporte X 2.200 baraníes o lo que corresponda para cada mes al subsidio. ¿Cómo plantea ahora controlar de forma eficiente las reguladas de transporte público, viceministro? Cuando yo llegué a la discusión era hubo o no hubo reguladas, ¿verdad? Y tres minutos de conversación con los técnicos te puede hacer llegar a la conclusión de que sí hubo reguladas. O sea, realmente, ¿por qué? Porque disminuyó la provisión del servicio en ciertas horas, ¿verdad? Con relación a las semanas anteriores, ¿verdad? Cada día tiene un comportamiento un poco diferente, pero si comparamos días similares, inclusive los días del mes también, ¿verdad? O sea, los últimos días del mes son los que más gente viaja en transporte público, 29, 30, 31. Si uno compara días similares, tanto en un momento del mes como en un momento de la semana, disminuyó la oferta de servicio en ciertos corredores y en cierto horario, ¿verdad? Entonces, justamente con una racionalidad contraria a la económica, ¿verdad? Porque ¿cuánto es que más le conviene a la empresa sacar su bus? Cuanto más demanda hay, ¿verdad? O sea, si entre las 5 y las 6 de la mañana es cuando más demanda hay, yo debería tratar de concentrar la mayor cantidad de buses en esa hora, ¿verdad? Y lo mismo a la tarde, ¿verdad? Si entre las 4, 3, entre las 3 y las 5 de la tarde, que es cuando más demanda hay, yo debo tratar. Y justamente en esos horarios, y en el corredor de Mariscal López, que yo así, bueno, vamos a mirar uno específicamente para no tener un panorama así que no sea tan fácil de evaluar, disminuyó la oferta. Entonces, yo diría, hubo regulada si consideramos que la disminución de la oferta con respecto a días similares es una regulada. Usted mencionaba también, viceministro, que también tienen los datos de que hubo, hubo validaciones sospechosas en el año 2022. ¿Se va a emitir a la fiscalía esos datos? ¿Cuántas fueron las validaciones fantasmas del año 2022? Sí, ya fue remitido el informe a la fiscalía. De hecho, lo hizo el viceministro anterior, ¿verdad? El viceministro Sánchez. Ya se remitió un primer informe. En la primera denuncia a la fiscalía se incluyó el video, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el detonante de toda esta situación? Un video de un usuario que filmó al chofer haciendo muchas validaciones con muchas tarjetas, ¿verdad? Porque eso es lo que se ve finalmente, ¿verdad? A partir de ahí se hizo una denuncia y después cuando los chicos de Opama hicieron también sus análisis de los datos, se completó con unos datos que nosotros mismos, o sea, que lo hizo el viceministerio en ese momento, sacó del sistema de monitoreo. Nosotros lo que establecimos es un criterio de que todas las tarjetas con más de 10 validaciones son sospechosas, ¿verdad? Claro, claramente en algunos casos probablemente son viajes reales, ¿verdad? Porque si uno ve una familia con tres chicos, fácilmente puede hacer 10 viajes con la misma tarjeta si usan una sola tarjeta, ¿verdad? Pero digamos para ver, bueno, vamos a empezar a controlar de lo mayor a menor y ir después aumentando la lupa para ver en más detalle, ¿verdad? Y ahí encontramos 486 mil validaciones en esas condiciones en el año 2022, ¿verdad? Tenemos también los datos del 2023, todo eso también se envió a la Fiscalía posteriormente como un complemento de la información inicial que se había enviado en la denuncia, ¿verdad? Y eso vamos a seguir haciendo, ¿verdad? A medida que vayamos mirando más, viendo más quiénes son responsables y quiénes no, también vamos a ir enviando a la Fiscalía toda la información que tengamos y seguramente que los fiscales también van a empezar a hacer la investigación y hacer las consultas, hacer las conversaciones con los diferentes responsables, etcétera, etcétera. La verdad que hay muchas preguntas que todavía tenemos con respecto a lo que es el sistema de transporte público. Lamentablemente el tiempo también nos aqueja un poquito en este momento, pero un tema no menor que no quiero dejar pasar también es el tema Metrobús. También tenemos entendido que usted fue gerente del proyecto de reconversión urbana del proyecto Metrobús, que digamos también es bastante cuestionado ante las fallas que tuvo y el fracaso en el que quedó, ¿verdad? Sí, yo, alguna gente confunde los momentos, digamos, de participación en los diferentes proyectos como yo también estaba en otros cargos antes, pero yo entré al proyecto Metrobús el 20, no, el 10, 11 de septiembre del 2018, ¿verdad? O sea, después... ¿Cuándo se inició ya la ejecución? No, cuando ya terminó la ejecución. Ah, cuando terminó, es cierto. El 11 de septiembre del 2018, ya desde ese momento se había recibido una nota de la contratista Mota Engin, que solicitaba la suspensión de las obras y que solicitaba, reclamaba 20 millones de dólares más o menos en indemnización por incumplimiento del Estado, ¿verdad? O sea, yo ahí entré, cuando según Mota el Estado ya había incumplido, ya había una situación crítica en la avenida de Sevilla, Ayala había, era una zanja enorme, básicamente, gran parte de Eusebio Ayala no se podía transitar por Eusebio Ayala. En ese momento yo entré como gerente al Metrujo. ¿Cuáles fueron tus funciones específicas que tuviste que hacer en ese momento? Buenísima tu pregunta, porque un dato adicional es que en ese momento el Metrujo estaba intervenido, ¿verdad? Había un interventor que yo creo que hizo un excelente trabajo, el doctor Sixto Morinio, y que sacó un informe de intervención que yo creo que va a quedar para la historia, digamos, como un documento que relata lo que pasó desde el inicio al final del Metrujo. Es un documento muy completo y que alguien que esté interesado tiene que leer. Voy a recordarnos el monto que significó esta obra tan emblemática que quedó en nada, ¿verdad? Sí, esta obra, no recuerdo los montos exactos, ¿verdad? En el informe de intervención están todos los montos, ¿verdad? Pero son más o menos 30 millones de dólares los que se invirtieron. Y la mayor parte de esa inversión es inversión que está, digamos. Se invirtió en toda la calzada de cemento, que era la inmersión más grande, en el desagüe pluvial, que fue la obra más importante de todas. En ese momento yo me acuerdo la primera vez que recorrí la obra había una zanja gigantesca donde se estaban instalando los desagües pluviales y esa fue la obra que más tiempo demandó porque es necesario, obviamente, y también es necesario en algún momento completar ese desagüe pluvial, ¿verdad? Y se hicieron muchos estudios, muchas consultorías, etcétera, etcétera. Esa es que, de hecho, no tienen mayor beneficio que para en algún momento hacer de vuelta un sistema comercial. ¿Y el Paraguay tiene todavía esperanza de tener un metrobús? Eso es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? El metrobús, ¿de qué se trata? Se trata de priorizar el transporte público por encima del transporte particular, ¿verdad? O sea, de eso se trata, de darle más espacio. Claro, pero eso significaría también una inversión. O sea, un aire a la ciudadanía con respecto a lo que es el sistema de transporte público. Pero se trata exactamente de eso. Después, ¿qué es lo que pasó con el metrobús? ¿Por qué se paró? Yo creo que era un muy buen proyecto realmente, pero que estaba, fue muy mal ejecutado, ¿verdad? O sea, planificado y ejecutado. El problema del metrobús no es el diseño, no es el concepto, tenemos que avanzar hacia un sistema de buses de tránsito rápido, pero como que se pusieron un poco las carretas delante de los huelles, ¿verdad? O sea, tener que tener primero la autorización de la municipalidad, primero la liberación de la franja, y ahí yo creo que en parte hubo un poco también de inexperiencia al MOPC en este tipo de obra, ¿verdad? O sea, no es lo mismo atrasarse en la construcción de una ruta que pasa por estancia o establecimientos agrícolas, ¿verdad? Y que afecta a muy pocos frentistas, y que no afecta tanto también porque va a los que se mueven por esa ruta que la avenida Oceo de Ayala. La avenida Oceo de Ayala es la principal avenida o canal de acceso de Asunción, ¿verdad? O sea, por donde más gente entra y sale de Asunción es la avenida Oceo de Ayala. Capaz que ahí también hubo un error, digamos, un error estratégico en el sentido de que se comenzó por lo más fuerte para también esperar resultados más fuertes, pero también que generaba una incomodidad o un problema más fuerte para miles, ¿verdad? O sea, 250.000 personas que se trasladan por esa avenida todos los días y todos los frentistas que sufrieron, ¿verdad? Entonces, justamente, el Metrujo estaba intervenido y el interventor era el que tenía las riendas para avanzar en la ejecución de lo que se venía. Y a mí, de alguna manera, el ministro me dijo, bueno, yo creo que vos más o menos coordines. Como no tenía ninguna responsabilidad administrativa, no tenía que firmar documentos y esas cosas, te pido que coordines el tema de la habilitación de la avenida. O sea, tenemos que ponernos como meta que antes del 8 de diciembre, me acuerdo hasta ahora, la avenida esté rehabilitada, ¿verdad? Porque todos estos frentistas, toda esta gente que se traslada por la avenida no puede seguir sufriendo estas consecuencias. Y en ese momento se creía, el ministro creía, que había forma de resolver los problemas que tenía el Metrobús y seguir avanzando. Pero algo que se cruzó en el medio de eso fue el reclamo judicial, digamos, que hizo la empresa y que inclusive tenía potencialmente el pedido de no innovar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, por eso es que más o menos la idea fue, bueno, resolvamos primero todos estos problemas y después pensemos de vuelta en avanzar en algo como esto. Claro, viceministro, ¿cómo pretende sanear el sistema de transporte público que está vinculado con los entes políticos? ¿Ahora se puede pensar en que los buses ya no estén asociados con entes privados? Entiendo tanto la pregunta. ¿Por qué no estén asociados con entes privados? Claro que se dice que están asociados con los entes políticos. Políticos, sí. Sí, yo creo que eso es clave, ¿verdad? O sea, como decía al principio, el papel del viceministerio es hacer que funcione bien el sistema, ¿verdad? Y para hacer que funcione bien el sistema tiene que exigirle a los prestadores del servicio. O sea, los prestadores del servicio, si no cumplen, tienen que pagar la multa. Si no cumplen, tienen que pagar más multas. Y si pagan muchas multas, en algún momento van a tener que quedarse sin el permiso, ¿verdad? O sea, la única forma es de que el viceministro, o el viceministerio, mejor dicho, de transporte, se convierta en un ente totalmente independiente y con autonomía para tomar las decisiones que tenga que tomar en base a las reglas y a las normas, ¿verdad? O sea, que no haya ninguna incidencia en las decisiones que se tomen en el viceministerio. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Lamentablemente, nuestro tiempo se nos... Nos quedamos sin tiempo. Exactamente. Y muchas gracias a la gente que se estuvo conectando. Bueno, viceministro, no sé si quieres hacer algún cierre. Sobre todo, quería preguntarte yo. ¿Vas a pelear para que no suba el pasaje para los consumidores, los usuarios? Eso es lo que la gente se pregunta. Yo estoy convencido que esta inversión que se hace en pagar la mitad del pasaje de los usuarios es mucho más rentable que inversión en viaductos, en puentes, en avenidas adicionales. O sea, nosotros tenemos que generar todo el incidencia... Y esto yo puedo mostrar con números, ¿verdad? No tengo estudios hechos acá, pero tengo estudios de otros países que el comportamiento acá no va a ser demasiado diferente. Y la diferencia que hay en términos de rentabilidad socioeconómica de la inversión en el transporte público es tan alta que le gana a cualquier otra inversión. Entonces yo estoy convencido de esto, que esto es lo que hay que hacer. Capaz que en algún momento hay que pensar también en la capacidad del Estado de hacer pagos y poner un límite. Pero en términos económicos de rentabilidad no hay ninguna duda de que vale la pena seguir incentivando el uso del transporte público. Y eso se hace justamente pagando la mitad del pasaje actualmente, de cada pasaje. O sea, cada vez que alguien se sube a un bus a hacer un itinerario, el Estado paga la mitad del pasaje y eso vale la pena. Perfecto. Claro, porque la sociedad lo que reclama es una reforma estructural de lo que es el sistema de transporte público. Entonces esperemos que esto finalmente repercuta en beneficio de toda la población. Muchas gracias, viceministro, por tu tiempo y gracias a la ciudadanía. Recordemos también que vamos a volver la semana que viene, jueves o viernes, vamos a estar en diálogos Última Hora 50 años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Es fundamental también la comunicación y el apoyo de ustedes para que la ciudadanía se vaya enterando y participando. Porque es una ida y vuelta. Muchas gracias. Gracias, viceministro.